Vamos a hacer un contacto telefónico con nuestro corresponsal en Medio Oriente, Gishan Buenos, para actualizar un poco más de esta información. Gishan, te escuchamos, adelante. Hola Luis, saludos, estimados televidentes. Lamentablemente este viernes también ha ocurrido otro atentado terrorista en Damasco, capital de Siria. El atentado ocurrió en una zona central, en esta capital, llamada el barrio Al-Midam. Esta zona y el atentado donde ocurrió, creó en un lugar donde hay mucho tránsito y tráfico, y hay mucha gente que circula por esta zona. Un suicida, según las informaciones premilinarias que tenemos y lo que dio el Estado, ha hecho explotar una carga explosiva, se emuló ahí cerca de un semáforo, y causó la muerte de decenas de personas y la herida de otras decenas también, que la mayoría de ellos son civiles. La explosión ocurrió cerca de una escuela primaria o básica llamada Hassan al-Hakim, en la plaza de Al-Midam, donde también se encuentra una mezquita muy importante. Cabe destacar que los medios de comunicación anteriormente citaban a esta zona en Damasco como un foco de tensión en Damasco, donde hay manifestaciones y protestas contra el gobierno. Pero según hemos seguido y perseguido estas informaciones, hasta el momento no se ha registrado ninguna protesta en esta zona. Y los residentes de esta localidad desmienten todas estas informaciones y están en contra de todos los atentados que salieron hoy también en protesta a este atentado y rechazando la intervención externa al terrorismo que busca desestabilizar al país. También hay muchos coches que están calcinados ahí, lo que indica la fuerza de esta explosión y el tipo de materia explosiva utilizado en el atentado. Esto viene después de un atentado que ocurrió hace dos semanas en Damasco con la llegada de la misión de observadores árabes y causó la muerte de 44 personas y más de 160 heridos. Quería justamente Hicham que también nos comentara si en el contexto de estos sucesos justamente la misión de la Liga Árabe, ¿cómo ha visto la situación no solamente en Damasco sino en otros sectores del país? Realmente la misión de observadores árabes continúa su labor en las diferentes provincias del país contando con el apoyo de las autoridades sirias con toda cooperación necesaria para tener acceso libre a todas las zonas y los focos de detención. Se han encontrado con opositores, se han encontrado con los ciudadanos, con víctimas del terrorismo, han entrado a los hospitales, también a las cárceles y se han entrevistado con presos y detenidos. Ahora hasta el momento su labor marcha de forma positiva en Damasco aunque los ciudadanos sirios ponen en tela de juicio su labor y piden de ellos que transmitan la realidad de los acontecimientos. Asimismo la oposición en el exterior, al igual que otros países occidentales, están dudando de la labor de esta misión de observadores y acusan a Damasco de obstaculizar su trabajo con un intento de internacionalizar el caso de Siria y llevarlo al Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, esta misión el próximo domingo va a presentar su informe preliminar ante la Comisión Ministerial Árabe encabezada por Qatar para analizar la situación en el país y estudiar este informe y dar sus decisiones, las decisiones de la Liga Árabe al respecto que piensa por el momento aumentar el número de observadores en Siria. Bien, muchísimas gracias Gishan por tu reporte. Gishan Buenos, desde Damasco, Siria donde algunas informaciones ya se pueden ver en la televisión estatal había atribuido este atentado a un terrorista suicida que sacudió el barrio de Maidán en la zona centro de Damasco.